Fiesta de la Ascensión de Nuestro Señor Del Evangelio según San Marcos capítulo 16 versículo del 15 al 20 En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura El que crea y se bautice se salvará El que se resiste a creer será condenado Estos son los milagres que acompañarán a los que hayan creído Arrojarán demonios en mi nombre Hablarán lenguas nuevas Tomarán serpientes en sus manos Y si beben un veneno mortal no les hará daño Impondrán las manos a los enfermos Y estos quedarán sanos El Señor Jesús después de hablarles subió al cielo Y está sentado a la derecha de Dios Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación Con los milagros que hacían Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los seguidores de Jesús, sus discípulos Hemos recibido el encargo de anunciar la buena noticia a todos los hombres Hoy nos dice el Evangelio de Marcos Pero este no puede ser un anuncio teórico Hay de ir acompañado de nuestro testimonio De la práctica del amor y de la comunicación de vida El libro de los Hechos de los Apóstoles Comienza con el relato de la Ascensión de Jesús junto al Padre En este relato nos cuenta San Lucas Que cuando Jesús subió al cielo Los apóstoles se quedaron pasmados mirando hacia arriba Hacia donde Jesús se había marchado Hasta que unos mensajeros del cielo Les hicieron volver de nuevo a la realidad de la tierra Y les dijeron Galileo es que hacen ahí parados mirando al cielo Y es que el que se marchaba No lo hacía para desentenderse de los problemas de los hombres Y a los que se quedaban Les acababan de encontrar una misión Para realizarla aquí en este mundo La presencia de Jesús de Nazaret junto al Padre Es la ratificación de su victoria personal sobre la muerte Sobre el odio, sobre la violencia La prepotencia de los poderosos Pero además su victoria anticipa su victoria de sus discípulos Ese es el destino último de sus seguidores Un destino que no está encadenado a esta tierra Jesús de Nazaret es el primer hombre Que vence las limitaciones de la naturaleza humana Es el primer hombre que entra a formar parte del ámbito de la divinidad Y en él, desde el momento de su ascensión Las posibilidades del hombre han dejado de ser limitadas Pero Jesús va delante de nosotros Y quiere que lo sigamos No solo en la hora del triunfo La victoria de Jesús fue al final de una larga y dura lucha La consecuencia última de su generosa pero difícil entrega Por eso los discípulos de Jesús no se pueden quedar plantados mirando a las nubes Porque Jesús subió al cielo junto a Dios Después de entregar su vida Para enseñarnos a construir el reino de Dios aquí en la tierra de esa manera La tarea de Jesús que culmina este día En que vuelve a la casa del Padre No estaba acabada Jesús vino a enseñarnos Cómo podíamos nosotros solucionar problemas Que nosotros mismos habíamos ido acumulando Como la incapacidad de entendernos La opresión, la violencia, la muerte, etc Todos esos problemas tenían solución Esa era la buena noticia Los que habían tenido la suerte de conocer a Jesús De reconocer en él los caminos de Palestina No podían guardarse para ellos su experiencia Lo que ellos sabían Lo que ellos habían experimentado No era sólo para su provecho personal Jesús los había elegido Dice el Evangelio Para que estuvieran con él Y para mandarlos a predicar Y este era el momento de emprender la tarea Por eso Jesús les dice Vayan por el mundo entero Proclamen la buena noticia a toda la humanidad Es toda la humanidad la destinataria de la gran noticia Que los discípulos habían escuchado antes que nadie Pero no podían quedársela para ellos Perdería todo su sentido Lo que tenía que hacer es dar testimonio de un acontecimiento Y anunciar la buena noticia Es decir, el Evangelio Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones